Buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, de nuevo estamos con los top 5 en el parche 4.13 y hoy será respecto a la mid lane Como siempre recordar que es mi opinión y va referido al solo Q, no con el competitivo que es bastante diferente Comenzamos con el número 5 de este top 5 en la mid lane, como siempre ya sabemos que este es el típico pick que se puede discutir más Básicamente porque ahora en la línea de mid se está volviendo a ver bastante a Xerath, a Zed, sobre todo, así que no descarto que en el 4.14 estén en el top 5 Pero esta vez ya que estamos en el parche 4.13 me decanto aún por Yasuo Como ventajas principales decir que es un campeón que tiene mucha facilidad para farmear y eso le convierte en un buen split pusher debido a su wave clear básicamente Destacar que tiene buena movilidad gracias a su E y sobre todo el late game de Yasuo es muy muy bueno Ya que una vez tiene el filo infinito se nota bastante los críticos y el daño en general para matar a sus enemigos Pues ventajas principales que decir de Yasuo pues que al ser un campeón melee en la línea de medio lo pasa un poquito mal cuando juega contra rangos por el trade que le puede llevar Se necesita realmente muchas mecánicas para llevar a este campeón bien y sobre todo destacar que si a este campeón se le hace un focus necesario es bastante débil En el puesto número 4 y bajando desde la posición número 2 respecto en el parche 4.11 tenemos a Ziggs El señor Bombas como ventajas principales destacar en general sus skills en área Tiene muy buena wave clear con todas sus habilidades sobre todo con esa Q y ese bajo enfriamiento que tiene Tiene buen pokeo y realmente en el meta en el que estamos se ven muchas Orianas, muchos Twisted Fate y también como no muchos Ziggs Ya que son un pick seguro detrás de la torre y pueden farmear bastante bien Ya luego en Teamfight que se den todo daño posible Y luego por último destacar esa ultimate ya puede ser usada como daño o para limpiar líneas Como desventajas principales decir que es un campeón realmente débil si se le hace focus ya que una vez tiene enfriamiento en la W Es decir el salto que tiene no le queda ninguna otra habilidad de escape y es bastante débil También destacar que es un campeón que todas sus habilidades son skillshot y esto puede ser realmente una desventaja En el número 3 tenemos a Fizz, un puesto merecido en mi opinión Como ventajas principales decir que tiene realmente mucho boost en sus skills Tiene muy buena iniciación ya sea con la ulti, entrando con la Q, con lo que sea realmente También destacar que tiene buen escape y movilidad con esa E Que aparte de hacer daño es de las mejores E del juego porque además te hace invulnerable durante un pequeño periodo de tiempo Como desventajas decir que es un campeón early dependiente Es decir al ser melee tiene que jugar muy agresivo ya que si en early no saca provecho lo pasará bastante mal a lo largo de la partida También decir que es un campeón de ir all in y jugar con sus habilidades ya que no tiene skills de poke como otros campeones en mid lo tienen En el puesto número 2 tenemos a Talon Por primera vez entra en mi lista de top 5 en la midlane Y viene siendo que se está volviendo a ver muchísimo a Ari, mucho a Cherad Y obviamente unos arreglos que le hicieron previamente en los parches Como ventajas principales decir que es muy buen campeón haciendo roaming Y el ser asesino tiene esa facilidad para coger kills en early game Decir también que es bastante difícil de matarlo pre 6 gracias a la ultimate que le hace invisible Y también destacar que tiene muchísimo daño en burst y no solo a un target sino también aoe Que vendría a ser daño global Lo que hace es deletear al débil del enemigo básicamente en muy poco tiempo Como ventajas principales de Talon decir que al igual que Yasuo al ser melee lo pasa bastante mal a la hora de hacer trades en mid Ya que contra campeones de rango le pueden sacar esa ventaja Y también decir que pre 6 es decir antes de coger el nivel 6 Talon es bastante débil sobre todo contra los ganks En el puesto número 1 y la reina de mid en el parche 4.13 Tenemos a Ari, un campeón que ha pasado de no verse a finales de la S3 Por ese nerfeo que recibió a volverse a ver partida tras partida Como ventajas principales decir que es bastante difícil detradear a Ari Ya que tiene un buen rango en la Q Y si le vienen a gankear tiene ese charm para poder irse Destacar que una vez coge el nivel 6 o esa tenaza tan necesaria en Ari de primer item Puede hacer un one shot a que sea del enemigo Incluso a que vendría a ser el tanque si estamos en early game obviamente Tiene una decente wave clear como he dicho antes con su Q Y destacar por último que su late game es realmente muy bueno Ari es un campeón asesino y si se usa bien en teamfight podría solearse a un par del enemigo Como ventajas principales de Ari Decir que las habilidades son difíciles de usar Ya que en si el campeón es bastante difícil Ya que requiere ciertas mecánicas para los combos Pero esto si que es verdad que si le damos a la E Es decir el charm a cualquier enemigo Prácticamente será un one shot Este ha sido mi top 5 de la mid lane en el parche 4.13 Y como siempre si os ha gustado podéis apoyarlo con un like, comentario O suscribiros que es gratis y a mi realmente me ayuda Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós